...de todas maneras lo compartimos con ese antecedente, lo compartimos advirtiendo lo que acabo de hacer porque todo lo que sale al aire aquí, en este programa, se investiga y se chequea de manera muy especial. Todo. Hay casos que no han salido al aire aún luego de estar grabados porque no teníamos las garantías suficientes. En este caso especial, no hay garantías, pero hay tanta ternura que merece la pena compartirla. Esta foto a mí me llegó de Canadá. Fíjense. Fíjense las manos. Fíjense cómo vamos subiendo. Se va viendo la cara de Juan Pablo II, año 81, luego del atentado, en el momento del atentado. Fíjense. Alguien lo abraza. Está siendo abrazado por alguien en el momento del atentado. Esta es la copia de una foto y ahí está la Virgen. Misteriosamente, cuando se reveló esta fotografía tomada por un aficionado, se vio esto. El Papa, doblándose luego de los impactos recibidos, y la Virgen sosteniéndolo, abrazándolo. Es curioso también que se trate de la Virgen de Sestochova. Es la Virgen patrona de Polonia, el lugar donde nació el Papa. Es curioso también que además de estar abrazándolo en esa foto que nos llega, como digo, desde el exterior, y que ha recorrido ya el mundo en todos estos años, es curioso que esa misma Virgen haya estado en un cuadro, bellísima, el día en el cual atentaron contra el Papa. Estaba apoyado el cuadro en un lugar determinado de la plaza. Bien apoyado. Era un cuadro de grandes dimensiones. Para mostrárselo al Papa cuando pasara frente a ese grupo de polaquitos que estaban allí. Y apenas sonó el primer disparo, y de manera inexplicable, porque estaba muy bien apoyado y sostenido, ese cuadro cayó de bruces. Es curioso. Es curioso también que la Virgen de Sestochova, que de ella se trata, haya sufrido una cantidad enorme de atentados. Incluso, en el siglo XVI, quemaron íntegramente el lugar donde estaba, el monasterio donde se encontraba la imagen. Se quemó todo, absolutamente todo, menos el cuadro de la Virgen de Sestochova. Es un misterio. Lo de la foto no se puede saber. Por eso es un misterio, además. Lo del cuadro que se cayó fue tal cual. Lo del incendio del siglo XVI fue tal cual. Pero todavía quedan misterios. Todavía queda un misterio. Además del más grande de todos. Nuestra propia vida. Pero el que viene, los va a sorprender. Se los aseguro. En la trágica noche del 29 de enero de 1872, aparece Enrique Ocámbio. Y en un momento de la discusión, despechado, él saca un arma, con la cual apunta y dispara sobre Felicita. Y él dispara sobre su homóplato izquierdo. No tengo respuestas de las alas del tambor de Los Ángeles. Que son ángeles de tres metros de altura. Que le faltaban todas unas alas. Siempre en la misma posición. Asocié el homóplato izquierdo, en el que fue pegado el tiro, con las alas izquierdas que se habían caído. Misteriosamente sonaron las campanas después de esa restauración de las alas, de haber implementado. El misterio continúa. Guerrero. Y toda una historia de amor, pasión, muerte. Suena casi como un teleteatro, pero esto también es la vida. Bueno, la de Felicitas es una historia muy triste, muy real, por cierto. Ocurrió hacia fines del siglo XIX, en la década del 70 del siglo XIX. Felicitas Guerrero pertenecía a una familia, mucha del Curnia, una familia de la aristocracia. Pero además se había casado ella con una persona que le llevaban muchos años, que era un rico comerciante de apellido Alzaga. Se casa Felicitas en el año 1862, a los pocos años, tiene un hijo llamado Félix Francisco Solano. Y Félix, desgraciadamente, muere de fiebre amarilla. El verano de 1870, enferma Juan Martín de Alzaga de septicemia. Ella estaba embarazada de un segundo hijo, que nace muerto el 2 de marzo de 1870, y don Martín fallece el 17 de marzo de ese mismo año. Y cuando él muere, ella siendo muy joven, queda entonces dueña de toda la fortuna de su esposo, y se convierte en la viuda más codiciada de la sociedad porteña. No solamente por su dinero, sino por sus encantos personales, por su belleza, por su juventud. Se retira ella a su quinta de barracas, y empiezan a asedearla todos los jóvenes aristócratas de Buenos Aires románticos. De alguna manera se había puesto de novia o había comenzado una relación con un joven llamado Enrique Ocampo. Pero en los constantes viajes que realizaba Felicitas, desde su casa de la avenida o la calle larga de Barracas, hoy Montes de Oca, hacia una sustancia llamada La Postrera, en un día de temporal, una tormenta, se pierde y pide auxilio, pide ayuda, en una estancia vecina. Y ella pregunta, por Dios, ¿dónde estamos? Y una voz, un baronero, le dice en mis tierras que son suyas, señora, y extiende el poncho para que ella pueda salir y la refugia en su estancia Samuel Sáenz Valiente. Y a partir de ese comienzo, ellos tienen una relación amorosa y olvida un poco este inicio sentimental que había tenido con Enrique Ocampo. Se enamoran perdidamente en poco tiempo. Y ya ella estaba comprometida para casarse por segunda vez, muy contenta, feliz, cuando la trágica noche del 29 de enero de 1872 aparece Enrique Ocampo. Va una noche a verla, Felicitas, a la casa, pide hablar con ella, ella se niega, pero finalmente insiste tanto que lo recibe, y en un momento de la discusión, despechado, él saca un arma, con la cual apunta y dispara sobre Felicitas. Y él dispara sobre su homóplato izquierdo. Y ella cae sobre una mesita. Los diarios comentan que Enrique Ocampo se suicidó. Él muere inmediatamente. En cambio, ella agoniza toda la noche para fallecer el 30 de enero a las seis menos cuarto de la mañana. En la Recoleta, irónicamente, llegan juntos los dos carruajes, llevando en uno a Enrique y en otro a Felicitas. Y como la fortuna pasó a manos de los padres, ellos erigieron una capilla en el lugar del crimen. Entonces la leyenda tiene que ver con los enamorados y con los amores imposibles. Dicen que el fantasma de Felicitas ronda por la iglesia y que inclusive muchas parejas se acercan a la reja que rodea a Santa Felicitas tratando de pedir para que el amor llegue a buen término. El misterio continúa. Luego pasaría otra cosa en el lugar con el cual ahora se la recuerda en cierta forma. Pasaría algo mágico y de lo cual un arquitecto fue el testigo principal y el protagonista. Otro misterio. Otro misterio que vale la pena ver y escuchar. Ahí va. Yo soy arquitecto y estoy dedicado a restauraciones de obras importantes. Yo hice los frentes de la Avenida de Mayo, la iglesia de San Agustín, la de Santa Felicitas. Llego a Santa Felicitas a través de una licitación pública. Bueno, hay hechos misteriosos, de repente como que no tengo respuesta de las alas del tambor de Los Ángeles, son ángeles de tres metros de altura, que le faltaban todas un ala, siempre en la misma posición. Bueno, no encontré, digamos, esta respuesta tecnológica. Las cuatro alas están orientadas a los diferentes puntos cardinales, tienen el mismo implante, y bueno, cajeron. Y el ángel fue el que me contó y me mostró los cuatro ángeles que había, que le faltaban las alas izquierdas. Asocié el homóplato izquierdo en el que fue pegado el tiro con las alas izquierdas que se habían caído. Pues bueno, hay un hecho también que sí me quedó pendiente, digamos, de respuesta, todo con una intriga bastante importante, que en un momento determinado, de doce a una, estábamos almorzando, y misteriosamente sonaron las campanas, después de esa restauración de las alas de haber implementado. Las campanas es bastante complicado moverlas. Primero que no tenían el péndulo que las pueda golpear, ni un accionamiento mecánico. Inclusive vinieron todos los vecinos del barrio, digamos, como novedad. Se trepó hasta el campanario y vio que no había nadie, y que realmente era muy difícil que un pajarito o algo así hubiera hecho mover esas campanas. No estaban accionadas, no había acceso. Se subía por las escaleras que no estaban restauradas en ese momento. Digo, bueno, acá me entró alguien, ¿qué es lo que pasó? No, y cuando no, no había rastros humanos, digamos, no había, toda la gente estaba abajo. Caso misterioso. ¿A qué atribuirlo? Bueno, no lo sé. Entonces yo para el día de la inauguración, así se sonara, pero colgando, digamos, todo un aparejo, porque la mano humana, digamos, necesita, digamos, un sistema de polígrafo. No se puede ni siquiera pendular. Yo no me conformaba con eso que dice o que decía la gente del barrio, que estaba llorosa, encerrada entre la capilla. Yo la sentía en la oscuridad. Yo creo que las campanas es la liberación y la luz. Todo lo que hemos visto, como ocurre en cada uno de los programas que tenemos el placer de compartir con ustedes, tiene un punto en común por sobre todos. Ustedes, ustedes, la gente, nosotros, la gente. Y por sobre todas las cosas, esos misterios, esos milagros, esa esperanza, esa fe y ese amor que la gente, ustedes, nosotros, disfrutamos como nadie. Gente, 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 gente. Palabra que te llena la boca. Palabra hermosa. Porque somos simplemente la mayor creación de Dios. Gente. Y por sobre todo, gente que necesita a otra gente. Es bueno. Es muy bueno necesitar a otros. No teman hacerlo. Y es bueno. Es muy bueno que nos necesiten. Gente. Barber Streisand. People. La película Fanny Gabbard. Y canta justamente, hasta la semana que viene, canta justamente, gente que necesita a otra gente. People. People.